Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video con las 7 cosas que debes saber si deseas hacer repostería en climas calurosos. Bien sea porque estás atravesando la estación de verano en tu país o simplemente porque vives en un país con clima tropical donde las temperaturas calientes son lo normal. Así que, antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que lo único que tienes que hacer es darle clic al botón rojo que dice suscribirse sin pagar nada y activando la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que suba contenido nuevo a mi canal. Ahora, si dicho esto sin más preámbulos, comenzamos. Lo primero que debes saber para realizar repostería en climas calurosos es que debes utilizar rellenos y coberturas a partir de grasas vegetales y no utilizar grasas de origen animal preferiblemente. Ya que las grasas de origen vegetal no solo alargan la vida de tus productos, sino que también son más resistentes al calor. Si tú vas a realizar un buttercream en un clima caluroso de 37 grados centígrados, no puedes utilizar mantequilla porque si no la torta se te va a derretir toda la cobertura, todo el relleno se te va a desbaratar la torta. Así que imposible hacerlo a menos que estés en un clima controlado, es decir, que tengas aire acondicionado, la torta no vaya a salir de ese aire acondicionado, la transporten en aire acondicionado y siempre esté refrigerada o en aire acondicionado. Y sé que muchos van a decir, oye, pero esas grasas hidrogenadas son súper dañinas, son muy malas. Pero en realidad las grasas hidrogenadas son más utilizadas en la repostería, en los dulces empacados de lo que crees. Incluso postres que nos gustan mucho, cremas que nos gustan muchísimo, están hechas a partir de grasas hidrogenadas, como es el caso de la Nutella, que es tan rica, es tan exquisita, pero no es para nada saludable. Así que si deseas realizar una torta que sea segura, utilice entonces la grasa de origen vegetal. Aquí les quiero mostrar la diferencia entre la grasa vegetal y la grasa animal. A pesar de que saqué estas dos grasas de la heladera al mismo tiempo y tienen aproximadamente 6 horas fuera de la heladera, fíjense que la grasa de origen vegetal aún mantiene su forma, sus bordes filosos, tal cual el empaque. Mientras que la grasa de origen lácteo está toda derretida, toda ablandada. Y también pueden realizar ganache de chocolate para sellar las tortas antes del fondant o para decorar. Recuerden que el chocolate blanco se fusiona a partir de los 38 grados centígrados, mientras que el chocolate semiamargo se fusiona a partir de los 45 grados centígrados. Esto en el caso de los chocolates falsos, del pseudo chocolate. Dentro de las coberturas también pueden utilizar chantilly de origen vegetal, o también pueden realizar buttercream de merengue suizo o merengue italiano, ya que el merengue lo que hace es formar una capa seca en la cobertura de la crema, lo que la ayuda a ser más estable en climas calurosos. O incluso puedes realizar el buttercream de chocolate y si no quieres ponerle merengue, le puedes poner polvo para merengue o incluso albumina en polvo, que también los consigues en las tiendas de repostería. Y les comento que en Argentina pueden conseguir esta grasa de origen vegetal en los supermercados y esta es la marca comercial vegetalina. No sé si se aprecia bien, pero esta es la marca que más se consigue de mantecas hidrogenadas. Lo segundo que debes saber si deseas realizar repostería en climas calurosos es que debes respetar los tiempos de refrigeración. Esto quiere decir que si tú tienes un pedido, tres días antes debes comenzar a realizar este pedido. Es decir, después que sale la torta del horno, debes llevarla a refrigeración por seis horas o de un día para el otro. Sí, hay muchas personas que todavía creen en el mito de que la torta no se puede refrigerar porque se pone dura la miga y es una torta seca, dura, pero en realidad la torta bien sellada y guardada en la nevera una vez que tú la sacas y la dejas reposar a temperatura ambiente, la torta vuelve a estar tan suave como una torta que hubiese estado todo ese tiempo a temperatura ambiente. Así que es importante refrigerar las tortas, así sea de batidos pesados, debes refrigerarla para que así la miga esté más firme cuando la vayas a cortar para rellenar. Y una vez que la hayas rellenado, debes también llevar la refrigeración por seis horas o de un día para el otro. Y después de esto, entonces ya puedes proceder a decorarla. Si la torta la cubriste con buttercream, entonces debes dejarla refrigerar tres horas después de haberla cubierto con buttercream antes de entregarla al cliente. De esta manera la torta va a estar muchísimo más estable su relleno, su cobertura y no se le va a desmoronar la torta al cliente en el camino. Lo tercero que debemos saber para realizar repostería en climas calurosos es que debes evitar los cambios bruscos de temperatura. Esto quiere decir que si tú tienes tu torta a 9 grados centígrados, 5 grados centígrados en tu refrigerador, no puedes sacarlo a una temperatura de 30 a 35 grados centígrados, porque sencillamente tu torta va a comenzar a transpirar. Si tienes fruta, se va a comenzar a marchitar muchísimo más rápido, a descomponer mucho más rápido, se derrite más rápido también las coberturas y también puede llegar a agrietarse si se trata de un ganache o de una cobertura bastante firme. Entonces lo que te recomiendo es que guardes las tortas en una caja, las metas en la nevera y así de esta manera va a haber un cambio de temperatura gradual cuando la saques. Si tú sacas esa torta de la nevera en una caja, entonces la torta no se va a calentar tan rápido, no va a transferirse tan rápido el calor hacia la torta porque va a tener un ambiente dentro de su caja más controlado. Entonces de esa manera van a lograr un cambio de temperatura gradual. También es importante que el refrigerador no esté a máxima potencia, sino que lo puedas tener a una temperatura no tan baja para que así no haya tanta diferencia entre la temperatura de la nevera y la temperatura ambiente. Y también es ideal, pero sé que no todo el mundo puede tener, aire acondicionado en su cocina o en alguna área de su casa donde puedan poner las tortas. Entonces si no cuentas con esto, lo ideal es que hagas esto que te estoy comentando de dejar la torta en su caja una vez que la saques de la heladera, la dejas aproximadamente media hora, una hora, dos horas, dependiendo del calor que haga. La dejas dentro de la caja bien sellada, ni se te ocurra intentar abrirla. Si la caja tiene visor, mucho mejor porque te va a permitir ir viendo cómo va la torta mientras ella se va regulando a la temperatura del ambiente. Y esto me lleva al cuarto punto, lo cuarto que debes saber si deseas realizar repostería en climas calurosos y es que nunca debes entregar tu torta que esté completamente a temperatura ambiente ya que la crema, el relleno, el bizcocho, todo va a estar tan suave que no va a resistir el traslado y se va a romper la torta. Entonces, como les comenté anteriormente, mantengan su torta refrigerada. Si la tienen que decorar con fondant, pueden decorarla al mismo día o sacarla, hacer el protocolo de sacarla de la nevera en su caja sin abrirla por una media hora, una hora o hasta tres horas antes de que se la lleve el cliente. De esta manera te asegurarás de que tu torta llegue a su destino sana y salva. Lo quinto que debes saber si deseas realizar repostería en climas calurosos es que debes evitar el uso de frutas frescas en los rellenos de las tortas. Y esto es porque se descompone muy rápido. Si la torta va a estar exhibida un largo periodo de tiempo o varias horas, la fruta va a empezar a alargar agua. Así que si deseas ofrecer a tu cliente algún relleno de frutas, puede ser en conserva, en mermelada o en almíbar. Lo sexto que debes saber si deseas realizar repostería en climas calurosos es que no puedes utilizar las mismas proporciones en verano que las que usas en invierno. Tanto para el drip, tanto para el ganache, el buttercream, todas estas cosas deben resistir más el calor, por lo que deben ser más firmes, más estables. ¿Y cómo logras, por ejemplo, un ganache que sea más firme en climas calurosos? Normalmente para climas frescos, la proporción de ganache es por cada 100 gramos de crema de leche vas a utilizar 300 gramos de chocolate blanco. Pero en climas calurosos debes usar cada 100 gramos de crema de leche desde 400 hasta 500 gramos de chocolate blanco para que resista. Incluso puedes utilizar el chocolate semiamargo que, como les comenté, resiste mucho más que el chocolate blanco. No es tan limpio de trabajar con este chocolate, ya que si estás trabajando con fondant blanco te puede ensuciar y entonces es más delicado de trabajar, pero te va a garantizar que tu torta va a mantenerse más estable y más firme durante todo el trayecto y incluso el tiempo que va a estar exhibida. Lo séptimo y último, pero no menos importante, que debes saber si deseas realizar repostería en climas calurosos es que si vas a trabajar con fondant, el fondant normalmente cuando está caliente tiende a ser mucho más suave, se tiende a ablandar mucho, así que debes corregir esto agregando CMC o incluso mezclando el fondant con una parte de pasta de goma o, por ejemplo, un 30% de pasta de goma y en la cantidad de CMC le vas agregando poco a poco hasta que veas que esté más firme y manejable, pero que no esté tan duro porque así no se te puede agrietar y en vez de lograr la elasticidad que querías, lo que vas a hacer es que se te agriete cuando estés cubriendo tu torta. Entonces el CMC es bastante importante y fundamental cuando estés trabajando con fondant en climas calurosos. Y bien, hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que toda esta información te haya sido útil y si aprendiste algo nuevo, si te ayude a aclarar algo, por favor déjamelo saber en los comentarios y también puedes regalarme un like y compartir este video con todas esas personas que creas que les pueda ser útil esta información. De esa manera también me estarás ayudando a crecer en mi canal y así poder seguir compartiendo contenido valioso para todos ustedes. No olvides también seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba postresricos.ar Allí puedes escribirme y hacerme cualquier consulta y con gusto te estaré respondiendo. También puedes compartirme las cosas que hayas hecho y aprendido de este canal. Ahora sí, sin más que agregar, bueno, me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad.